Para volver a ser... ¿Qué haces? ¿Va a la perdida? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con Moldazki hablando de su programa de ayer. Así es. Bien, ¿eh? Te fue bárbaro, ¿eh? No, de todos los días, ¿no? Sí, sí. Este espacio me trae suerte, creo, ¿no? La vida me ha empujado a llegar a ustedes. La nata es como Mirta. Claro. Trae suerte. No, no. La nata y Facebook, no, no. Sí, la nata y Facebook. Este pase trae suerte. No, señor, ¿y este programa? Trae suerte. Ahí está. Como te ven, te pasan. Claro, también. El pase. ¿Cómo están, chiquis? Bien. Muy bien. ¿Cómo fue el fin de...? Muy bien. Muy bien. Todas las palabras que odia la nata. Sí, sí, sí. ¡Oli! Empezando ya. ¡Oli! ¡Oli! Yo le doy onda. Digo, vi el programa. Ayer. Le doy manija. Ayer le dio manija al programa. Ayer dijimos que te dieran. Alerto, alerta. Alerto. Bueno. No sé si se nos habla más. No se habla más inclusivo, ¿sabías? Que está prohibido. Sí, lo vi en tu show, Guay. ¿Viste? Están hablando clandestinamente ahora. Una milanese, una papa frite. Están ahora, se puede decir más, ¿no? No. Se acabó. Le vine ese. ¿Cómo ande usted? Ahí está. El idis ya era inclusivo. La voz del 6. Totalmente. Bueno, pero a la nata le gustó el programa. A mí me gustó. Véanlo, véanlo el programa. A mí también me gustó. Bueno, le agradezco mucho el apoyo. 14.45. A mi marido le gustó. Ahora, tenés horario de tren. ¿Qué es eso de 14? Claro, porque después viene el otro atrás. 14.45. Sí, son cosas. Vos sos del 3. Explícame vos la nata. No, pero yo empiezo en poco. Sí, me parece que me plantea ahí a Suárez y le diga, escuchá una cosa, 14.30 o 15. A mí no me va a decir. Y sí, lo voy a decir. Vamos a poder ir a participar. Sí, obvio. Algún día podemos ir, ¿no? Yo me pregunto a ustedes. La negra quiere ir a todos lados. Sí, obvio. Yo me prendo. Y la nata abre los ojos y cabezas. Sí, está bien, está bien. Es un compromiso. Pero vamos a jugar, Eduardo. ¿No te gusta jugar? Sí, no sé. O sea, ¿qué hay que jugar ahí? Hay que jugar a los dilemas. Una de dos. Una de dos dilemas. Mirá, el otro día que planteamos ese dilema de el WhatsApp abierto, quedó el WhatsApp abierto de tu pareja si le pegás una miradita o decís... Qué pregunta fácil, ¿no? No es un dilema eso. Eso va derecho. Se mira derecho. No, pero... No se pregunta. No, porque por ahí vos te decís, ¿para qué me voy a sumar quilombo? Porque está el famoso... Sí, es verdad, es verdad. Está el famoso, el que busca en cuenta. Yo te digo algo, el tema para mí, una vez a... No sé si lo tengo que decir, pero a alguien de mis hijos, que puede ser que sea mi hijo, le revisaron el WhatsApp y no tenía una infidelidad. Pero a veces viste que te escribís con tus amigos y puteás a tu pareja. Pero no por una cuestión de, viste... No, es un boludo, le dije y te descargas un poco. ¿Descargas? Descargas, pero no es grave. Lo que pasa es que he leído un WhatsApp y sabiendo que se lo... ¿Vos alguna vez puteaste a tu pareja? Sí, claro. Yo nunca. ¿Por qué puteaste a tu pareja? No, no, putear, digamos, es una manera de decir... Te quejás. Vos te peleás con tu pareja y le decís a tus amigos cosas... Feynman, ¿vos puteaste a tu pareja alguna vez? No. No se putea la pareja, no se putea. Bueno, putear, es una manera de decir, se puso... No, lo que pasa es que el problema del WhatsApp es literal, ¿no? Claro, no es literal, ¿eh? El problema del WhatsApp es que la entonación la pone el que lee. Exactamente. Ese es el problema. No puede malinterpretar. Pero para eso se pone el emoticón. No, no, no importa. No, no, no importa. Por eso son los malos entendidos y las peleas. Claro. Porque estas nuevas generaciones... O sea, a mí me pasa que me dicen, estoy hablando con tal... Ah, ¿dónde se vieron? No, por WhatsApp. Entonces no estuviste hablando, le digo. Estuviste chateando. Bueno, es lo mismo, ustedes hablan, nosotros chateamos. No. Terrible. ¿Viste? Es así, en la entonación, por ahí dijiste algo y dices, che, bajado, cambia. No, loco. Claro. Vos le podés decir a alguien, no, boludo, ponele. Y el no, boludo, puede ser agresivo si vos lo lees y si vos lo decís directamente, mirando los ojos a la otra persona, no, boludo. A menos que le pongas un jaja después de eso. Ah, claro. Pero si le pones el jaja, ahí aflojas. Claro. Y vos, igual el jaja, viste, es como que funciona de una manera muy ambigua. Sí, sí. Sí, trae algo para el asado, jaja. Miserable es ese jaja. Y no es lo mismo poner jiji, ojo. Ah, ¿por qué? Ah, ¿cómo es? El jiji a mí me da otra cosa. El negro oro ponía juajua. Juajua. Ah, juajua. Bueno, bueno, eso es otro. Bueno, ya está, ya está. El jiji, ¿qué te da, mami? No, el jiji me da... Lleno de trabajo, jeje. El jiji es como más íntimo. Qué mal que está. Hay de todo, hay de todo. Esperá, quiero hacer esta pregunta. Si tu marido le manda jiji a un... Ah, ¿sabés qué? Pudre todo. Le rombo. ¿Sabés que sabía que viniera por ahí? Tranquila, viva. Ni se te ocurra, vos que estás escuchando, que yo vea un jiji en tu teléfono. El jiji es para mí. ¿Vos estuviste jijiando con otra? Claro, ¿viste? ¿Sabés que lo sabía? Es más de complicidad el jiji, ¿no? Ah, jiji por lo de ayer. Jiji, jiji. Claro. Qué lindo que estuvo ayer. Jiji, jiji. No es lo que estamos, la radio de servicio, ¿no? Sí. Porque aparte ahora el oyente sabe que el jiji... El jiji. Oh. Es un histeriqueo, jiji. Claro. Porque hay, aparte hay toda un... Hay gente que tiene mucha facilidad para decir, chau, beso, beso. Yo soy besuquera, sí, chau. Beso, beso. Y vos decís, ¿por qué besos? Es el plomero, beso. Vino y arregló el cuarito, ¿por qué beso? Dale, Jorge, beso. ¿Cómo beso? Sí. Y eso no te jode, el jiji te jode más que el beso. No, no me jode el beso, ¿no? ¿Por qué? El jiji es otra cosa para mí. ¿Por qué mandas beso? ¿Qué te pasa que mandas beso? Porque es un saludo, un saludo general. Me da saludar. A mí me parece que... ¿Vos preferís saludos cordiales? Sí. No le mando un chupón. Te mando saludos cordiales. Chau, beso. Chau, beso. Chau, beso. Yo cuando llamo al delivery me despido... Si terminás diciendo chupón. Claro, sí. Yo lo pondría con un dos en inglés y pon chupón. Para que no quede claro, ¿viste? Te mando un chupón, claro. Lo pondría así para que no quede. Así. Como que se exagera, ¿viste? Beso, besís. Yo lo tengo incorporado. Yo te llamo, te pido un pollo y te digo, bueno, listo, beso. ¡No! Al pollero, al pollero. Sí, le haces un escándalo a tu marido si manda un jijí. Pero él sabe que es inocente mi beso. No, es inocente. Y el jijí es perverso. Se se ríe. ¿Nunca viste que el del pollo te intentó apretar? Se lo llevo yo. Déjame, se lo llevo yo. Para allá. Te esperaba con un piquito así. Acá está la pechuguita de Isla. No, pero no es con segundas intenciones. ¿Cómo le vas a poner beso al tipo del pollo? Claro, el tema ahí, volvemos a... Al delivery. No, pero volvemos... Son muy fríos ustedes. Al del auto también, ¿eh? Volvemos a... Lo interpreta el que lo lee. Claro. El pollero te lo va a interpretar distinto a lo que vos quisiste decir. Bueno, entonces no voy a mandar más besos. Y claro, obviamente... Y al pollero aflojemos un poco. Ok, listo. Si lo vas manejando del jijí... El jijí... El... Claro. Aparte, me imagino la escena, ¿no? Vos le mandaste jijí, no te hagas el estúpido. Dale. Acá pasa algo. Vos le mandás besos al pollero, te dicen. Uno no le manda jijí a cualquiera en la vida. Algo tienen. Porque hay, yo creo que hay. Las redes también permiten tirar tiros y que vos digas, no, boludo, me malinterpretaste. Sí, claro. Viste que hay una, ¿no? Una ambigüe. Una zona gris. Una zona gris. Un jijijeo que no está aclarado. Todavía. Entonces, ahí va. Que pones unos likes y después te dicen. Vos le likeás todas las imágenes, todas las cosas. Bueno, ¿qué puedo hacer? Porque, por ejemplo, a mí me escriben por Instagram. Van al teatro, ¿no? Del teatro Apolo de jueves a domingo por platea netla central. ¿Dónde era? Ay, me sale solo. En corrientes y uruguay. Me sale solo. Cada vez que digo, teatro. Teatro Apolo a jueves a domingo. Sí, y platean en las entradas o en el teatro. Entonces, mucha gente te escribe, moldas que me maté de risa, ¿cuál es la devolución más rápida? Haces un doble clic y se hace un corazón. Es un corazoncito. Sí, me gusta. Entonces, vas mandando corazones, 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 corazones. Y alguien puede decir, me mandó un corazón moldático. No te hagas los rulos. Es solo un corazoncito. Es así. No lo interpretes mal. O vos mandás corazones con segundas intenciones. No, no, no. ¿Qué, el corazón es solo corazón? Sí, es. Me gusta. Me gusta. Buena onda. El más rápido que sale es el corazón. Que te sale un corazón. Entonces, viste. Es como un like. Es como un like. Pero hay gente que tira y dice, y después dice, no, boluda, te likeé, porque... Incluso... No, hay gente que anda controlando quién likeé a quién. Exactamente. Exactamente. Policía de like. De like, please. Sí, 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 claro. Claro, ¿por qué no? Y muchas veces... ¿Y la berenjena? ¿Qué? ¿La berenjena? No, es otro terreno. Claro, si te dicen una berenjena, ¿qué es que...? Vegano, vegano. Vegano, ¿quién está queriendo decir? Y la berenjena es porque quiero otras cosas con vos por ahí. Tengo otras intenciones. Y si te mando un pelón... ¡Oh, oh, oh! Un durazno... Sí, ¿qué? Claro. ¿Quieren que cuente o no? Sí. Bueno, me están preguntando. Tranquila, a ver, ¿eh? Claro, ¿no? No es que vos querés contar. Vos querés... Hasta el aire, ¿eh? Sí. Mirá, vos lograste que rolo... Que rolo, D.H. Bajemos dos cambios. Lo lograste. Rolo, que ha dicho 400 millones. De barbaridades. Barbaridades. O sea, yo logré a rolo que me mira diciendo... Bajemos a la neva, moderemos la... Sí, claro. Esto se está... Así que bueno. La berenjena es similar a enviar una foto de tu miembro, vamos a suponer. Mirá, exactamente. ¿No? ¿Similar? Bueno. Es cierto, en Latinoamérica significa eso. El hijo de Menem nada más. Escuchemos a Eduardo... A Eduardo, ¿qué dijiste, Eduardo? No, acabo, estoy buscando justamente, acabo de buscar el diccionario del WhatsApp. Venadas paquetas. De los emoticones de WhatsApp. Ajá. Y dice justamente, por su parecido, al igual que en Chile, en países de Latinoamérica hace referencia al pene. Mirá vos. Y el melocotón representa el trasero. ¡Ah! Cachipelón. No se te había ocurrido. ¿Qué te haces sorprendido? Bueno, basta, estoy apoyando la movida. El melocotón es el trasero y ¿hay algo más? Sí, hay algo más, sí. Esto vendrían a ser... ¿Cuál es? El emoticón de... Estos son cerezas. ¡Ah! Dos cerezas en forma simétrica. Sí. Para hablar de los pechos de la mujer. ¡Ah! Mirá, mirá, mirá cómo estamos aprendiendo. Cómo se aprende. Es el diccionario de los emoticones de WhatsApp. Y hay uno que hizo un triangulito que medio... ¿Eso? Andá a cagar. No, no sé cuál es eso. No, no sé. Caca. ¿El de la caca? Caca directo. Sí, sí, sí. Ah, sí. Es eso, sí. Ah, mirá con lo que van a hacer de vos. Perdón, la montanita, ¿no? Ah, sí, claro. Es como una montanita... Claro. No quiero ser muy efectiva. Pero que sonríe medio. A veces sonríe. Tiene ojitos, tiene ojitos, sí. Porque lo que aclararon una vez es que ese emoticón significaba chocolate. No, nada que ver. Pero nadie lo... Nadie lo... O sea, fue diseñado como chocolate. Nadie lo interpretó como tal y se usa como otra cosa. Pero ¿quién compra un chocolate que es una cosa blanda? No parece un... Es montanita. ¿Cómo se consume eso? No sé si es sponsor, pero tiene forma de tablerones si la buscas un poco. No. Triangulitos. Pero no es un triangulito. No es un triangulito. Es una cosa así de... Sí, es medio un triangulito. O no, o no. Sí, es una base de un triángulo y arriba tiene como un rulito. Y si no... No, no, es un enroscado así. Claro. Es un enroscado. Estamos discutiendo. Es una discusión de miedo. Abajo tiene ángulos. Hay animales que hacen exactamente eso. ¿Qué nivel? Y si no le mandas un fueguito directamente. Ah, fueguito es... ¿Ah, sí? Estoy como loca. ¿Ah, sí? Como on fire. On fire. On fire. En llamas. Te quiero dar. Eso le mandas al plomero cuando lo tomás. Me pongo... Me pongo... Me pongo... Me pongo... Pero si compras dos pollos, le mandas dos besos. Hace rato no mando fueguitos. ¿No? Beso, beso. Le mando dos pollos. Se apagó el incendio. Se apagó el incendio. No, no hay fueguitos. Pero fueguito es eso. ¿O no? ¿Vos mandas besos en tus comunicaciones, por ejemplo, con el electricista? Sí, o sea, gracias. Sí, mando... Soy de mandar mucho emoji porque para mí evita un montón de palabras. No, beso. La palabra beso. Ah, beso. La palabra beso. Al pollero. Vos le merecís beso cuando te... No, le mando un beso el que manda el beso. El emoji del beso. ¿Al pollero? ¿Al pollero? Claro. ¿Al pollero? Es la carita que tiene en la boca. Como que está dando el beso. Perdón. Y tira el corazón. ¿Vos le mandás al pollero lo mismo que me mandás a mí? A mí me gustaba la tripa gorda. Perdón. Chico, pero es normal mandar un besito. A mí no me mandaste nunca ningún nada. No, le mandaba nunca. Me mandaba a mí, le resulta que al pollero le manda lo mismo. Nunca, nunca hablé como por WhatsApp. Pero sí, el besito es re, así, es re normal. Sí. Re normal. Por eso, no se hagan los rulos. Ahora, si te mando una berenjena, si te mando un melocotón o te mando un foguito, ahí sí. Te estoy queriendo decir algo. ¿Y si me decís que sí? ¡Oh! Ahora, yo digo, la berenjena sugiere el miembro masculino, dijeron aquí, ¿no es cierto? Sí. Si yo tuviera el miembro de color de la berenjena, me lo hago ver, mínimamente, o sea, voy un especialista. Y el pantalón que tendría que usar tendría que ser otro. No, pero además del tamaño, el color, ¿por qué la berenjena? Hay un problema circulatorio. Algo le pasó a eso. Se te acogotó. Con el cierre, como la otra vez. Calzoncillo muy chico. ¿Cómo están las nenas de la mesa, no? Sí. Vamos a ver. Estamos aportando. ¿Cómo están las nenas de la mesa? Somos cariñosas, ¿entendés? Todo es una onda, mandamos besitos y la gente no malinterpreta. Sí, porque muchos hombres, no es mi caso, están esperando a ver si cae algo, viste, que el hombre tiene dificultad. Incluso en la pareja, en el matrimonio, ya estás hace tiempo, ni siquiera sabes bien qué día va a haber sexo. ¿No sabes? Y sí, o no sabes. Sí, pero mejor eso. Sí, mejor o peor, porque por ahí comiste comida en Mexicana. No, no. Por ahí sí pasó. Pensando hoy no pasa nada y después es el Parque de la Costa. Si pasaron dos meses y no hubo nada, por ahí sí. Por ahí te toca. Fíjate, más o menos, ¿hace cuánto? ¿Dos meses? Bueno, puede ser que sí. No, pero viste que vos, no sé, no quiero, entiendo que es un comentario machista, pero a mí me ha pasado mi matrimonio, lo cuento como un, como, y me sigue pasando, y como que vos no sabés bien. Estás buscando señales, viste. Pero no entiendo. Que te da incertidumbre eso. Un anticipo. Yo me gustaría que diga miércoles con probabilidad el sábado, tipo la temperatura. A mí me gustaría un cartel en la heladera. Sí, que diga. Y sí, porque... Tiene que fluir espontáneo. Vos no podés tener al lado una persona que todo el tiempo está pidiendo lo mismo, ¿entendés? Y lo sería la levita, ¿no? Qué fuerte. Pero no, pero a veces, y es verdad, sería genial que fluya, pero a veces vos venís disfrazado de Batman y te dicen, ¿qué haces, ridículo? ¿Qué haces? Viste que empezás a disimular, no, boludo, estoy buscando a Robin, cayó la fib, lo tengo sin papeles, no sé, empezás a decir cosas. No sé, no sé si soy el único que le pasó, pero yo es como que, yo, hay una tendencia a creer que el hombre casi todos los días está preparado. Si lo toca, sin quererle pasar, lo rozás, el tipo... Arranca. Arranca, arranca. 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 Claro, no sé si lo tenemos... Vos tenés un problema con las señales, ¿no? Sí. ¿Sabés qué sí? No interpretás las señales. Sí, le cuesta. No interpretás las señales. No, no las interpreto. A mí... Y ante la duda siempre lo peor elegís. Claro. No lo peor, lo mejor, pero a veces me pasa... ¿Qué sé yo? Tu mujer está lavando los platos, se le baja un bretel y vos decís, uh, es hoy. Eso me va como está. Soy, es hoy. Y vas corriendo. No se baja, se le baja. Ah, se le baja, sin querer. Y vos decís, soy, mirá cómo está, soy, no puede más. Soy. Entonces, vas ahí, ponés una música y ya... Y aparte siempre hay ese famoso, cuando llegás a casa que vos venís pensando por ahí en el camino, hoy estaría bueno. ¿Me toca? Hoy me toca. Hoy sí. Y empiezan frases, uh, que te empiezan a decir, hoy tuve un día... Estoy re cansada. Estoy re cansada. Es que te está avisando. Sí, ahí estás interpretando bien. Seamos, ¿viste? Sí, ahí sí. Me duele la cabeza. Sí, claro. No, pero es así o no. Soy... Que a veces ustedes, preve... Preve... ¿Cómo se hace? Previniendo. Previendo lo que puede venir, empiezan a tirar señales para que uno no vaya con... ¿De cortarle? Con la berenjera en el bocillo. ¿Es verdad? Le cortás las alitas de entrada, ¿entendés? Que no le crezcan. Es como que de entrada ya le avisás, mirá que hoy... Uy, me rompí un brazo. Claro. Hoy no estoy para espontaneidad. Me vino. Bueno, sí. Directo. No, eso sí, también. ¿No? Hay gente que... Tambo. Pero te viene toda la semana. Hacé TV. ¿Qué pasa? Ya se quedó. Nunca se fue. Qué gran tema este. Este es un temor. No sabía que te gustaba Arjona, Edu. Me encanta. Este tema me encanta. Una cigüeña que se suicida una vez por mes. Es terrible. Es terrible. Es poesía. Es espectacular. Jorge, te quiero escuchar sobre eso. Es un hijo de puta. No. Estaba esperando un abrazo. Es un verdadero hijo de puta. Pero no, Jorge, no. Estás equivocado. Escuchá. Escuchá la poesía. No, ha hecho mierda la poesía. No. Una cigüeña que se suicida una vez por mes. Qué buenís. Déjame joder. Había un chiste del chiqui Avecasi de un viejo. Una cigüeña llevaba a un viejo. Sí. Y el viejo le decía, reconocé que estás perdida. Parece eso, loco, parece eso, en serio te digo. Arjona no, te pongamos un límite. No, no, no. Mirá a Feynman, le gusta Arjona. ¿En serio te gusta Arjona? Un fenómeno, me parece un fenómeno. Le estás jodiendo. No, pero en serio. No podés ser tan grasa, boludo. No, escuchá, escuchá. Escuchá la poesía. La sábana, poné lo de la sábana. ¿Cuál es la de la sábana? Escuchá esto. La sábana, poné lo de la sábana. Una cigüeña se suicida y ahí estás tú tan deprimida. ¿Estás deprimida? Sí. Claro, no encontrá la explicación. Seguro que usa croque, tipo. Escuchá, escuchá, escuchá. Usa zapatillas croque. Escuchá. El cielo te roba el milagro, el tiempo te hace un calendario. De una vez te besé en vez. Claro. Hay que hacer una canción a esto, a la menstruación. Es como hacer una canción al tránsito lento. A veces te cuesta y te agarras el toallero. Por más que te fuertes. Y por más que te fuertes, tus ojos lloran. Lo haría más poético. Y tú lloras y tus ojos lloran. Puja, puja, puja. Las horas pasan en el baño y no se le tiene el reloj. Puja, puja, puja. Bueno, basta, basta, basta. Y la pena del cuello se te quita. O sea, ¿podría ser un tema de juega o nada? No, un hijo de puta. Así como, claro, tránsito lento un tema. No estaría mal. Registralo, Robert. Y en un momento, viste, que cuando se dio cuenta del público que lo ve, hizo la canción esa para las minas de 40. Señora de las cuatro décadas. Ahí está, ahí está. Ahí está, ¿ves? Exactamente. No, no. Se están cobrando la mínima. Una tapa de perfil que puso hace muchos años, cuando fue el furor, sobre todo de Arjona, que puso, le canta a las de 40, pero sale con una de 20. Y bueno. Tan boludo entonces no era, tan boludo. Un carpetazo. Tan boludo no era. Un carpetazo. ¿Escucharon tu reputación de Ricardo Arjona? Sí, tu reputación. Tu reputación es tremenda. ¿Cómo es? ¿Cómo es la de tu reputación? Las cuatro letras de la palabra. Exactamente. ¿Cómo? Ahí está. Son las primeras seis letras de esa palabra. Ah, bueno, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Así arranca. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Es como que sería tu tubérculo, son las últimas cuatro letras. Llevarte a la cama. Eduardo, para vos que te gusta Arjona. Genial. Llevarte a la cama. Era más fácil que respirar. Para vos. Qué buen es. Muy troll. Se hizo millonario con esto. ¿No te das cuenta? Tu teléfono es de total dominio popular. Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Yo le toqué una. ¿Honda que diga, te dicen paquete y garrapiñada? ¿Dónde era de Estados Unidos? Te encosten paquetas en la esquina y te comen a mitad de cuadra. O sea, es terrible. O sea, es terrible esta canción. Sí. Jorge Corona la hubiera hecho mejor. Simultáneamente, falta que digan la canción. Ustedes no entienden al artista. La verdad que no lo entiendo. ¿No entienden al artista? Tu colchón es peor que una playa en velano. Sol abristo, la mega. No, es terrible. No, esto es muy fuerte. No, no. Sí, yo me sigo sorprendiendo. Dicen por ahí que tu terrible fama de ligera... Ha venido a pintarme un par de cuernos en la mollera, que tengo que sacarte del barrio y del país, si es que quiero darle... Gardel hacía lo mismo, pero lo hablaba con bronca, con dolor, no lo hacía romántico el tema. No, pero aparte no hacía lo mismo la poesía, el tango no lo hacía. No, nada que ver, porque además lo hacía con bronca, no lo hacía romántico el tema. Ahora se te ve la tanga, es Neruda, al lado de esto. Marta, ¿no? Marta se te ve la tanga. Escuchame una cosa, por ejemplo, en Debes en Mes. A ver, dice, Debes en Mes con tu acuarela pintas jirones de ciruelas que van a dar hasta el colchón. ¡Es genial! ¡Ay, qué puta madre! Es increíble, boludo. Es un romántico. Es genial, boludo. ¡Qué puta madre! ¡No te das cuenta! ¡Pero es genial! Y llena de estadios. No lo quería escuchar nunca. Escuchame. Pintas jirones de ciruelas que van a dar hasta el colchón. Muy bien. ¿Y qué pasa con el detergente? Escuchá lo del detergente. Es un detergente. Se roba el arte intermitente. ¿Ves? Lo lavan con detergente. Se roba el arte intermitente. El arte intermitente. Es una maravilla. Es genial. Mirá si yo le digo, en vez de Tebino, tu urgente de ciruela llega hasta el colchón. O sea, es muy... Escuchame. Si es natural cuando eres dama que pintes rosas en la cama una vez de vez en menos. Ah, estás como loco, Edu, ¿eh? Me encanta. Está jodiendo, Edu. Se me están viniendo canciones a la cabeza. ¿Cuáles? La frenada. La frenada de camión. Sí. Hay temas que estamos preguntando. La frenada de camión está buena. Sí, sí. La como si el accidente. Sí, sí. El submarino. Accidentes que hemos tenido de todo tipo, claro. El submarino atrancado. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No le... ¿Para cuándo? Se atrancó. ¿Para cuándo el tema de Arjón a la última gota, no? O no, todos los accidentes. Es muy fuerte lo que está pasando. ¿Alguien fue a verlo alguna vez? No. Eduardo me parece que habrá ido. No, no, no. Eduardo, la próxima vez que viene tenés que ir. No, no, no. Lo escucho. Sí, te veo ahí moviendo el celular, cantándole esta de la indisposición de la menstruación. Con la vinchita. Se pone la vinchita de Arjona. Así, mirá. Claro, así, así. Es muy fuerte lo que está pasando. Claro, yo creo que tenemos que hacer un bloque, Jorge, si estás de acuerdo, porque Eduardo es fan. Las canciones que faltan de Arjona. Sí, mira. O sea, los temas que Arjona todavía no tocó. Acá me dicen, realmente no estoy tan solo, que es una canción que en otro momento podríamos analizar también. ¿También? No, 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 no. Tiran la propuesta de... Ah. No, no, porque por ahí es un tema que se casca el tipo y lo cuenta. No, pero escuchá, escuchá esta poesía. A ver, a ver. Escuchá, sacá la música. Tu perro no me deja en paz ni un rato en plena reunión familiar. Le hace el amor a mi zapato. Y los arañazos en mi espalda son por culpa de tu maldito gato. Espectacular. Es un boludo. El tema se llama casa de locos. En eso estoy con él, porque hay perros que son... ¿Viste que hay perros que vienen y te agarran la pierna y te entran a dar? O te van a los testigos. A ver, vos sabés que no lo hacen con cualquiera, eligen las personas. ¿Ah, sí? Sí, sí, no es con cualquier persona. Es terrible porque te da vergüenza a vos. Exacto. La realidad es que el perro te agarran la pierna. Y vos estás mirando para todo el lado como diciendo... Y no es lindo. Con las dos pasiones. Vos mirás como diciendo, yo no lo llamé. Y con las dos pasiones no tengo nada que ver. Yo creí. Hay que ver cómo estabas vestido, ¿no? Es la primera vez que lo veo. Llevame a cenar, Colli, llévame a cenar. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco a este perro. No es lo que parece. Escuchá. A ver. Me gusta verte en la cocina con sartén en mano. Que me sirvas un vaso de leche con un te amo. Que me sirvas un vaso de leche con un te amo. Con un te amo. La canción se llama Tú, mi amor. Es genial. Es genial, dice. La verdad es que... No, no, es genial. A ver, Chovita, con esto. Esto es lo increíble. Se llena en estadios. Pero la tipa que está en pantufla con la sartén cocinando para el marido. Escucha eso y la pasa bomba. Sí. Un vaso de leche. Para ello, ella le canta eso. Un vaso de leche con te amo. Después sale con una chica de 20, pero sí, le canta la sartén. No, pero yo te digo... Con pantufla en la cocina. Pero la gente que va al estadio canta Reputación, son las primeras. Totalmente. Totalmente. Feynman canta eso. Bueno, pensemos todas las palabras que dan para una canción de Arcona, ¿no? Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un estío en el arco. Este es un tema pendiente. Este es un tema pendiente para Arcona. Las hemorroides. ¿Cómo se llamaría? Tu tripita. Tu tripita. Tu griego amigo. Claro que cada tanto... Tu tripa y yo se llamarían el tema. Los gases de los que no te haces cargo cuando duermes. Mientras tienes tu latido... Ahí está. ¡Apa! A ver. Ahí está. Tu latido, bueno, debe ser de esto como la chica la propaganda. Me late, me late, me late. Yo te digo algo, se abre un filón. Tema sobre lo que Arcona todavía no opinó. Qué lindo, le tiramos ideas. Claro, cuando a veces estornudás y te queda algo en la nariz, ese es un tema de Arcona. Sí. Sí, viste, tu verde en el diente. Sí, los barritos. O te quedó una lechuga, claro, son temas que él todavía no trató. Tus barritos en la frente. Oda, la lechuga. Oda, la lechuga, sí. Ay, ay. Los barritos, me gustan los barritos. Hay un montón. Sí, se puede, no se puede así. ¿Los barritos, no te gustan los barritos? No, no me gustan los barritos. O sea, no soy fan, te diría. Los acepto, entiendo, pero bueno. ¿Pero da para canción? Sí, porque podés meter ahí limpieza de cutis, un montón de cosas. Estamos todos, aparte, imaginando imágenes de temas de Arcona. Igual es muy fuerte lo que... La peor... ¿La dama del Juanete? Sí, claro. La dama del Juanete suena bien, ¿no? Hay un tema floja de vientre muy bueno. Es lo contrario de Tránsito Lento. Si fuera un simple, ¿te acuerdas que estaban los discos simples? Lado A y Lado B, claro. El lado A es Tránsito Lento, el lado B es floja de vientre. Sí, vas a laburar algún día. Tu prolapso no fue imprevimento. Sí, el prolapso. Sí, escúchame, Moldá, es que ibas a laburar algún día. Mirá, te hicimos ya media hora. Diez y veinte. Media hora. Te hicimos gran parte de la columna. Bueno, yo soy una especie de... ¿Cómo te puedo explicar? De guía espiritual. Viene al grupo para que salgan los temas y los podamos hablar. Sos como un motivador. Un motivador. Se usa mucho decir construir sobre las ideas de otros. Ahí está. Choreo. Choreo, dice el otro. O sea, en inglés sería choreo. A mí, Mr. Dorne me dijo, yo necesito que vengas a construir sobre las ideas de los otros. Y esta es mi función. Como yo ideas tengo pocas, entonces las tiene Arjona casi todas. Pero esto me encantó. Y aparte, Feynman, viste cuando te dicen cómo es Feynman, siempre la pregunta es cómo es Feynman, cómo es la nata. Bueno, a Feynman le gusta... Arjona. Fanático. Datazo. De la primera hora. Una decepción, Feynman. Un tipo serio, ¿no? No, no, me vendió hasta hoy que era un concheto. Belgrano, viste... Golf, tenis, jinete. Me gusta la poesía. Le gusta. Te digo, te repito, todas las palabras que ahora, por ejemplo, conchabar, ya eso puede ser un tema de Arjona, conchabar las primeras letras de... Tener el cinco letras de esa palabra. Claro, claro, porque él lo hace de esa manera que no... O sea, si un cumbiero pone, perdón, reputa en una canción, te decimos, loco, bajado, cambio, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó con la música argentina? Pero, como él dice, son las primeras letras, andá, estamos todas aparte contándolas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué le quiso decir? R, E, P, U, T, A. Ah, perfecto. Ah, mirá. Chiqui, yo traía temas para hoy. Ah, ¿sí? Y voy a arrancar. Justo, yo creo que tiene que ver con lo de Arjona, esto que les voy a plantear ahora. Y que me gustaría hacer un, ¿cómo se dice? Un focus group. Sí. Un... Construir sobre las ideas de otros. Dice así. Brainstorming. Brainstorming. Brainstorming, exactamente. Exactamente. Bueno, ahora tengo muchos chivos para pasar, porque ya dije lo de Jueves o Domingo, pero 14.45 en el 13 todos los días, pero bueno, no lo quiero, si vamos al tema que nos compete, las últimas cuatro letras, las últimas cuatro letras de compete. Voy a llegar a casa como Arjona diciendo, es un tema que te compete las últimas cuatro letras. A ver, ya te conocélo. Bueno, dice así este estudio. ¿Utilizar apodos cursis con tu pareja puede ayudar a fortalecer la relación? Obvio. Dice un estudio. Yo me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio. Ejercicio de cuáles son los apodos cursis de la negra allá. Asqueroso no es apodo cursis, te aviso. Ah, yo le digo asquerosito. Sí, le decía. Asqueroso, asquerosito. Sí, yo te escuché una que cortaba así, decía, chau, asqueroso. Pero, ¿cuál sería el apodo que vos decís? Un chuchi, un bici, un... ¿Tenés uno? A ver, déjame pensar, porque todo el tiempo, pupi, pipi. Baby. No, eso no me gusta. Ay, es muy estándar, además. Sí, es medio. Y más cursis, ¿qué es? Más cursis. Bicho. Bí. Bicho está bien. Bichito. Bichito. Tlapindo. Tlapindonga. El cuchuflito. ¿Tienen, Eduardo Feinman, tiene un apodo cursis? No, es que el problema es que yo no soy cursi, entonces, por ende, no. No, y te gusta Arjona, te gusta Arjona. Con lo de Arjona, no, eso no es ser cursi. No, eso no es ser cursi. Pero, decime una cosa, pero, ¿hay algún apodo que se, vos tenés un apodo con tu pareja? La verdad es que no. No. ¿No le decís Cielo, por ejemplo? Gordo. No, Cielo no se le puede decir. Gordo, gordito, amor. Cielo, gordo, a mí gordo me dijeron bastante. Gordo a veces, pero no sé. Yo cuando le quiero pedir algo. Gordo, no me traes tal cosa. Yo uso su nombre en varias versiones. A ver. Heladito. Heladito parece un cuarto de... Ah, cuando le pedís helado, le decís heladito. Sí. Heladito, vamos al cuarto, le decís. Claro, bien. Cuando querés que le traiga, lo haces diminutivos. Sí. Y lo contrario... Traemos un bifecito, traemos un bifecito. Sí, el nombre completo, heladio. Heladio es paquilombo. O sea, sí, yo... Y apellido, y cuando llegas al apellido ya está, ¿no? O no llegas nunca al apellido. No. No, porque siento que las meto a mis hijas. Entonces, heladio. Pobre la chica que tiene ese apellido. A mí cuando me... Yo tenía una amiga que más que amiga me decía, Levinas, había que rajar. Levinas, entre dos, uno... ¿Vos tenés un apodo? No. No decís tampoco. Nada, no decís tampoco. Amor, no sé. Amor. A mí me llaman la nata. ¿Eh? Sí, es verdad. En cambio, llamarme Jorge, me llaman la nata. Y me gusta, suena bien. La gente me llama la nata y las chicas con las que yo he estado me llamaron la nata también. Mira qué bueno. Y porque cuando vos conocés a alguien famoso que es conocido como la nata, si bien todos sabemos, se llama a Jorge, pero es la nata, ¿cómo es la nata? Nadie te pregunta. Es una marca. ¿Cómo es Feynman? Nadie te dice cómo es Eduardo. Entonces ya cuando lo conocés decís, estoy saliendo... Yo tenía un amigo que le decía... Mi esposa Moldaski. Claro, tal cual. A la mujer le decía a mi amigo, diosa, cariñito, mi amor, chuchi, bebé... Digo, ¿cuántos años de casado llevan? 45. Y le decís así, lo que pasa es que no me acuerdo cómo carajo se llama. ¿Vos sabés qué? Por la duda, para no confundir nombres. Siempre hay que decirle bebé o diosa. Claro, para no confundir. No, claro. Sí, es lo que mostró Levinas cuando dijo baby. Claro, quizá. Nunca por el nombre, por las dudas. Claro, porque por ahí si tenés... Hey, baby. Te digo, no te pasó nunca. Te estoy esperando, baby. No, a mí me pasó, te juro que sin querer. Sé que es doloroso, pero cuando cambiás de pareja, en algunos momentos te equivocás el nombre. Sí. Sí, pasa, pasa. Cruz. ¿Cruz? No, pasa, pasa. Es la muerte directa, eso es. No, no, no debería. Y aparte los momentos cumbres que estás... No, sí, me dijo... No, sí, me pasó, me pasó. ¿En un momento cumbres? Sí, me pasó, me pasó. Sí, no es maldad, no es maldad. Y la mina se levantó y se fue, boludo. Igual, tampoco estaba tan entusiasmada, le vino bárbaro, pero... No, pero te juro que me ha pasado, y uno no lo hace, y me ha pasado al revés, que me han dicho el nombre de otro. ¿Y perdonaste? Sí, perdoné, porque si vos estás 10 años casado con alguien, iniciás una nueva relación. Yo estuve 20 y pico de años casado, iniciás otra relación. Se te escapa el pichi, el fidu, el vida, se te escapa, se te escapa. Bueno, pero eso es un sobrenombre y nadie debe saber el sobrenombre delante. Pero, sí, bueno, pero se sabe que el sobrenombre se sabe. A mí me pasa con las nenas, todavía me pasa con mis hijas. ¿Ah, con las hijas? Que de repente a Bárbara le digo ver, ahí a Bárbara le digo sol. ¿Cuántos años tiene la nena? Con las hijas pasa. Con las hijas, sí. ¿Hasta que se pasa? La miento también, ¿o no? Vos le decís el nombre de una a la otra, eso pasa. Y bueno, y si pasa ahí, ¿por qué no puede pasar en una relación de... Yo, por suerte, la primera mujer se llamaba Paula y la segunda se llamaba Paula. Se ve que vos la buscás por el nombre, para no confundirte. Exactamente. No fue por eso, pero funcionó perfecto, porque más de una vez me equivoqué. Por eso, ¿viste? No, no me refería a vos, a la otra Paula le estaba diciendo. Claro. Claro, no, pero a mí me ha pasado, y me ha pasado al revés. No es que me cae bien, pero puedo entenderlo. Es que tengan Carlos. Claro. Es difícil seguir después de ese. Sí, cuesta. Dale. ¿En ese momento tenés que nombrarla? Sí, porque es el momento que más perdés. Las cosas que uno dice... Mirá, yo tengo un amigo, Alejandro, que le dijo una vez a una... Cortó con una pareja, y ella le dijo, vos me dijiste a mí que lo nuestro era para siempre, que yo era la mujer de tu vida. Y él dijo, estábamos goñando. Y yo cuando estoy ahí digo, muchas boludeces, no me tomes al pie de la letra, te voy a prestar plata, te voy a decir cosas, te voy a donar, voy a donar a instituciones. Claro, no me tomes al pie, ¿cómo chau? Es al revés. Vestite y andate. Para la mujer, si vos en ese momento decís algo, es para siempre. No, uno dice, son momentos que uno pierde. Para la mujer. No, no digo, es para cualquiera, porque a mí me ha pasado que me dijeron una vez el otro nombre, me hice el bolú, te digo la verdad. Porque sí, bueno, a Rol no le gusta, pero puede pasar, si vos estás 30 años en una pareja y cambiás, te queda ahí, ¿no? Te quedé, ¿viste? No lo ves tan mal. No, no, lo veo pésimo. Entiendo que te puede pasar, porque es una cosa de automatización, pero pasa e indica algo que está mal. No, no, pero estás acostumbrado. ¿Pero el apodo o el nombre? El nombre o el apodo, lo que fuera, lo que diga, porque por ahí vos le decís Adri, te digo, ¿entendés? Sí, y digo, ¿eh? ¿Está muy mal? Lo mato. Sí, está mal. Lo mato. No, no, pero... ¿Qué dijiste? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué me acabás de decir, Roberto? Ahí te digo, jiji, jiji, jiji. A que te calmes. No, Roberto. No me toques. Yo estoy seguro que los oyentes que están escuchando se identifican con lo que yo digo y les ha pasado. Aquellos que cambiamos relaciones, ustedes se ven que son muy... Estables. Estables y constantes. Sí, y no han tenido que pasar por eso. Claro, andan contra otro labio, ¿no? Tienes que ir a buscar un heladio, ¿no? Te irían a Paraguay. A Paraguay. Mínimo. Acá no hay. Claro, es como un Washington, ¿viste? Tienes que ir a Montevideo. Ay. Entonces, te pasa, pero no es maldad. Es difícil, entiendo que la situación es difícil. No, 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 es que nadie dijo que sea maldad. Para mí no es una maldad, pero se terminó. Sos bueno, está todo bien, pero chau. Qué tolerante. Divina, negra. Divina, dice el otro. No, sí, chico, no, no es de malo, sí, está todo bien, pero chau. Pero no se perdona eso. No. Chau, chau, guatío. Hagamos una votación. Pero no, ¿sabés por qué? Porque mínimo, querido, dale. Es una cosa mínima que tenés que... No, no es mínima, es algo que se te metió en la vida. Bueno, mentalizate y ya está. Cuando lo sugeres. No digas nada, cerrar a boca. No es alternativa. Ahora te levantás, te vestís y te vas. Esto te hace valorar a tu pareja, estar acá con las chicas. Amordazate. Llegás, agarrás a tu pareja, le das un beso y le decís, mi amor... Lo que debes sufrir, dices, juegues de línea. Claro, llegás es... Ya ponemos un 0800, tanto para el adiós, a todos para el... Claro, yo se lo he dicho al tipo, se lo he dicho varias veces. No, públicamente. Se lo dije en el teatro. No te lo voy a perdonar. Se lo dije en el teatro. Acá... No, no, acá no fue en público, es verdad. No, no, se lo dije ahí en el teatro, estamos para lo que necesites. ¿Qué hago te dice? ¿Y el flaco? ¿Te quiero decir algo? No, no, él le mandó un audio a mi marido. Sí. En su olidad... Horrible, horrible, diciendo cosas feas de mí. No, no, no. Entonces ahora mi marido lo usa. Lo tiene grabado y... Yo le dije la real, le dije, mira, si yo por 40 minutos tengo este temor, lo que debe ser de lunes a viernes, le puse. Claro. O sea, estoy con vos para lo que necesites, un 0800, llámame a cualquier hora. Que quede malo tiene lo que él hizo. No, 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 él no hizo nada, no. Hablaba de mis toxes. En un momento yo no podía arreglar el iPad y se empezó a desesperar. Recién te acabo de acomodar la mochila que la tuviste tirada 20 minutos al lado y no la levantaste. Claro, y me miraba con cara, y me ponía cara, viste, los dientes aplicados. No podés poner la tablita donde va. Y yo le decía, pero yo qué te hice. Es un pelotudo. Ponela, claro. Entonces yo ahí me imaginé el tipo por ahí sin poder poner una fuente en el horno, trabado, y te aparece la bufleta y claro. Claro, entonces ahí mandé mi salud. Pero no valorás el hecho de que alguien te ayude, vos. Yo te quiero decir algo, yo te digo algo. Cuando yo lo dije en el teatro, el tipo asentía con la cabeza. No es que me hizo un gesto de... Parecía como un secuestrado que me decía, estoy secuestrado, le llamé al 911. Y me hacía con la cabecita, dale, llámenle al 911, boludo, ¿no se dieron cuenta todavía que te he secuestrado? Claro. Bueno, y la última, aunque ya es hora, no sé si... ¿No trajiste algún tema vos hoy? Sí, traje este tema del apodo. Del apodo. Recién teníamos ahí en el HD un montón de apodos, pero bueno. Sí, estaban. Sí, estaban, más de 150. Churri, ahí está, mirá. Amor, ahí está. Peluchina. Ay, mi peluchina me gusta. Amorcin. Niguiri es un pedazo de pescado arriba del arroz. Sí, es un horror, Niguiri. Niguiri, ojito. ¿Eh? Es linda. Hola, mi Niguiri. Pichurri. A ver si me sacás el wasabi. ¿No está mal? Pin pollo. Es horrible todo. ¿Cielo? ¿Cielo no te gusta? Hola, cielo. Palomita. Palomita. A mí me suena a otra cosa la palomita. Palomita. Bueno, que queda... Esa es la canción que le falta a Arjona. Esa le falta a Arjona, claro. Tu palometa. Palometa, palometa feroz se llamaría. No sé... Ay, mirá qué linda la palomita. Corazón... No, corazón no me gusta. Corazón no te gusta, ¿no? No, no me gusta. Muy grasa. Horrible. Venus. ¿Quién dice Venus? No, el codificado. Venus. Si le falta la mano. Ahí voy. Playboy, claro. Playboy por los reportajes. Fijate todo lo que da el tema que traje. Ustedes que dicen que no preparo nada, que soy un vago. Tuvimos hasta ahí 20... Es como una terapia grupal esto. Eso es. ¿Cuánto aprendimos de cada uno? Pero la peor es pin pollo. Imagínate que te diga pin pollo. No, pumpkin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Punking le decís a alguien? No, ahí según tu investigación. Ah, sí, es verdad. Bueno, Estados Unidos. ¿Pensá que en Japón alguien dice? Son minigiri. ¿Minigiri? Claro, son mis sashimi. Oh, las sashimi. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta? No. ¿Eh? Me gusta comerme el migiri. Ah, menos mal que no me dijiste. Claro. Y claro. Bueno, en Japón se diría así. ¿Nigiri es el que no tiene nada? El que tiene salmón, arroz. No, nigiri es el que no tiene nada con un salmón arriba. Ah, y el que no tiene nada, ¿cómo se llama? Pagala Prata. Sashimi. Ese es el que me gusta. Es el que es el solo pescado. Mi sashimi. Claro. Viste que yo, yo soy malo para lo del sushi. Cuando llamo al sushi mis hijos se ríen porque yo le digo, el arroz que tiene arriba como un techito de salmón, ¿cómo se llama ese? Ese redondito, no con lo negro afuera, con lo otro. Porque, viste, para mí... El que tiene palta, ese. Ese, ¿cómo es? Una empanada, ¿viste? Bueno, chiquis, se hizo la hora. Yo tenía una noticia. No sé si presentarla. Había trabajado y todo. Terminó la sesión. Sí, porque las son horas extras, yo me tengo que ir a grabar a la tele. Ah, ¿a qué hora salís en la tele? 14.45, una de dos, por el tres. ¿Sabes que yo te vi cuando grabaste la semana pasada? Sí, ¿por qué? Te voy a contar por qué. Y sé que estás en el estudio de la nata, dicho sea de palta. Exactamente. ¿En el B? Sí. Sí. Porque, en maquillaje, cuando hay alguien que graba, ven, por si algo está mal, el programa. Y yo te vi. Ah, estabas en maquillaje y lo vi. Sí, lo vi y, bueno, pregunté muchas cosas sobre vos. ¿Y qué te dije hoy? Me reservo. Pero estabas bien linda, peinadita. Estabas muy canchero. Sí, muy canchero. Estabas bien vestido, esos pantalones. Elegante, elegante. Es por elegante estoy. Unos chupinazos. Sí, después no me los pude sacar. Vino la piba a ayudarme. Te juro, llegué a la rodilla y ahí quedé, me fui caminando. ¿Viste cuando te vas, cuando se te cae el pantalón y vas caminando? Y lo cortaron. Claro. El chupín, ¿qué, qué, viste? Los que usan chupín y borseo, ¿cómo se lo sacan? En serio te digo, el chupín en la rodilla entra en una situación, viste. Tema para el Jona también, ¿eh? También. El chupín. O no, ¿cómo me saco este chupín? Claro, bueno. Bueno, chiquis, hicimos poesía, hablamos de cosas, hablamos de apodos. Tengo muchas noticias que me guardé para el viernes.